TRIO RESENTENCIA Todos le querían comprar, pero no traía dinero Todos le querían comprar, pero no traía dinero Les decía al paladero, ahora toquenme este sol Les decía al paladero, ahora toquenme este sol El que no traía dinero, que empeñece su cinturón El que no traía dinero, que empeñece su cinturón Ahora me siento contento, quien me acompañe a bailar Ahora me siento contento, quien me acompañe a bailar Y como agradecimiento, dígame que va a tomar Y como agradecimiento, dígame que va a tomar